Hola y bienvenidos a todos, en este nuevo vídeo damos comienzo a una nueva serie, realizaremos un top 5, donde analizaremos a 5 actrices milfs o también llamadas maduritas del cine para adultos, actrices mayores de 30 años, muy bellas de rostro y cuerpos de escándalo, pero no perdamos más tiempo, ponte cómodo, comenzamos. Número 1. Sara Bandela. Esta madurita es muy simpática, derrocha sensualidad por donde vaya. Sara nació un 2 de diciembre de 1983, en Nueva York, Estados Unidos. Sara mide 1.60 metros y pesa 56 kilogramos, algo a destacar con esta mujer, es su rostro, el cual es muy lindo y expresivo, cuenta con unos ojos grandes color café y una cabellera larga rubia. Nos gustaría decir que su cuerpo es natural, pero no, ya que se hizo una operación en las bubis para aumentar un poco su tamaño, pero eso no le quita lo tremendamente hermosa que es esta mujer. Sara derrocha sensualidad, seduce a cualquier chico o chica con solo una mirada, en una sola palabra la definiríamos como una madurita muy sexy. Ella debutó en el ya lejano año de 2007 rodando todo tipo de escenas, tanto con chicos como con chicas, hasta hoy en día, febrero del 2022 sigue activa dentro de la industria. Sara ha grabado la fabulosa cantidad de 1.009 películas. Ante nosotros tenemos a una brillante actriz, que se mantiene aún vigente en los mejores sitios para adultos, con una imagen impecable. Cuenta actualmente con 38 años de edad y sigue tan bella como en su debut. Número 2. Tanya Tate. Tanya es una de las mujeres más importantes de la industria actualmente, su belleza y calidad de sus trabajos la tienen en la actualidad como una de las favoritas de los caballeros. Tanya nació un 31 de marzo de 1979 en Liverpool, Reino Unido. Ella tiene un cuerpazo, con medidas casi perfectas. Tanya mide 1.68 metros y pesa 57 kilogramos. Algo muy característico de Tanya y que seguro te encantará, es su vibra positiva que proyecta, siempre la podrás ver con una enorme sonrisa en su rostro. Ella cuenta con unos lindos ojos verdes y cabello rubio. Al igual que la chica anterior de nuestro top 5, tenemos que decir que Tanya no tiene gusto natural, ya que ella se operó las boobies hace unos años. Tanya tiene una personalidad dominante en escena, es capaz de controlar cualquier situación, manejando a su pareja y llevando al espectador a lo más alto. Debutó hace ya bastantes años, en el 2009 para ser más exactos. Cuenta con 450 escenas grabadas a día de hoy, en las que demostró grandes dotes escénicos, trabajando con chicos y chicas por igual. Tenemos que mencionar que Tanya se quiere dedicar a dirigir películas cuando se retire, esto ya lo está empezando a hacer, pues cuenta con 16 películas grabadas como directora. Actualmente cuenta con 42 años de edad, que realmente tenemos que decirlo. No los aparenta, se ve mucho más joven, por lo que comenta en entrevistas no da a entender que su retiro esté próximo, lo cual es una gran noticia para los caballeros, ya que podrán seguir disfrutando de más trabajos de este increíble madurita. Número 3. India Summer. Ante nosotros una leyenda del cine para adultos, a simple vista puede parecer una mujer seria y fría, pero no te confíes, es cálida y pasional. Ella nació un 26 de abril de 1975 en Iowa, Estados Unidos. India es una mujer imponente físicamente, mide 1.65 metros y pesa 51 kilogramos, sus ojos son color castaño y su pelo es largo, lacio y de color negro intenso. Ella no es muy expresiva, en otras palabras, no es de sonreír mucho. Antes de continuar, si te está gustando el contenido no olvides regalarnos un me gusta y suscribirte. Como mencionamos antes, su personalidad puede ser algo fría, de entrada quizás puedas llegar a pensar, que actriz tan seria, aburrida, no transmite nada, pero dale una oportunidad, te aseguramos que esta mujer cuando comienza a trabajar puede entretener mucho al espectador. Tenemos que decir, que su cuerpo es completamente natural, algo poco común en maduritas hoy en día, ya que la mayoría están operadas. Un dato sumamente interesante, ha grabado la increíble cantidad de 1.548 escenas al día de hoy, febrero del 2022. Ha participado en casi todas las categorías de la industria, tanto con chicos como con chicas, siendo por lo regular una mujer dominante en escena. A sus 46 años de edad se encuentra muy bien conservada y lo importante, se mantiene aún activa en la industria, grabado escenas con bastante regularidad. En resumen, una mujer muy bella, con personalidad algo fría, pero que ha sabido ganarse un lugar entre los caballeros, su carrera aún no termina, estaremos al pendiente de ella. Número 4. Lisa Ann. Para en todo, entra a escena una de las maduritas favoritas de chicos y grandes. Una institución dentro de la industria, una mujer que no necesita presentación, con ustedes la bella Lisa Ann. Lisa nació un ya muy lejano 9 de mayo de 1972, en Pensilvania, Estados Unidos. Esta bella mujer llama la atención siempre, dos enormes razones la acompañan. Lisa mide 1.57 metros y pesa 50 kilogramos. Esta linda mujer de piel morena es una de las favoritas de la industria, su mayor atractivo es un enorme busto que vuelve loco a los chicos. Aunque aquí nos gusta decir siempre la verdad, y tenemos que decir que no es natural, pero realmente es lo de menos. Lisa en escena es sumamente dominante, de fuerte carácter y personalidad, nunca es menos que su pareja frente a las cámaras, sabe cómo controlar la escena y dejarnos sorprendidos. Ha grabado todo tipo de escenas, suaves, fuertes, con chicos y chicas, le queda muy poco por experimentar realmente. El año de debut de esta preciosa mujer es el lejano año de 1994, si escucharon bien, 1994. Lisa es una de las actrices con más años dentro del medio, es una leyenda viva y aún en activo de la industria. En todos estos años ha logrado acumular la fabulosa cantidad de 883 escenas como actriz, y un dato curioso, cuenta ya con 59 escenas como directora. Ella mencionó que después de estar en activo, su vida dentro del cine para adultos no terminará, su siguiente sueño es hacer historia como directora, y que tiene el deseo de formar, aconsejar y apoyar a todo el talento nuevo, que se integra día a día al cine para adultos. Lisa cuenta con ya 49 años de edad, pero se mantiene sumamente vigente, realizando trabajos de manera seguida, aún no menciona que esté cansada, o que su carrera está llegando al final, lo cual nos indica que tenemos Lisa para rato. Número 5. Alexis Fauz. Llegamos al número 5 pero no menos importante, ante sus ojos se encuentra Alexis, una madurita super sexy, que te robará el corazón. Alexis nació un 23 de junio de 1975, en Pensilvania, Estados Unidos. Algo que caracteriza a esta actriz, es su personalidad siempre positiva, en la mayoría de escenas la vemos sonriendo, disfrutando el momento, su rostro nos transmite muy buena vibra. Ella mide 1.63 metros y pesa 47 kilogramos de pura sabrosura. Alexis es una mujer que se sigue viendo muy joven y su figura está súper cuidada, vamos, se ve mucho mejor en cuerpo que varias actrices jóvenes de la industria. Alexis tiene unos bellos ojos marrones y su cabello lo ha manejado en dos tonos, rubio y castaño. Se operó las boobies hace un tiempo, pero hay que decirlo, se ve de igual manera súper hermosa. Esta bella madurita en escena es increíble, como mencionamos antes, te puede seducir con una mirada, con una linda sonrisa, pero cuando tú le das entrada a tu vida, literalmente te robará el corazón. Es sumamente dominante en escena, tanto con chicos como con chicas. Tiene un fuerte carácter y sabe hacerlo valer en todo momento. Si te quieres divertir con esta bella mujer, te mencionamos que actualmente cuenta con 47 años de edad y ha grabado 878 películas a día de hoy, de todos colores y sabores. Una de las maduritas más interesantes en la actualidad te la recomendamos. ¿Y qué opinas sobre este top 5? Nos gustaría saber tu opinión, déjanos un comentario. Y con esto terminamos el vídeo del día de hoy, esperamos que les haya gustado, si es así, regálanos un me gusta y suscríbete. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Sin más que decir por el momento, desde Sexy te mandamos un saludo. Nos vemos. Si te gusta nuestro contenido, no olvides regalarnos un me gusta, suscribirte y activar las notificaciones.